¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Quítate aquí! ¡C nhi, por ahí no! ¡Gracias! 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 ¡Amarillo! ¡Llega! 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 ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Ay! 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 ¡Deja la que vote! ¡Deja la que vote! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué héroe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo golpearon! ¡Gracias! 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 ¡38! ¡38! ¡Ataque! 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 ¡hiccupa! ¡ ¡Ataque! ¡Ahí! ¡ittä! ¡厨ทre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soldado! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, corsarios! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, Rosario! 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 ¡Vamos con serios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Sarriás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Corsarios! ¡Vamos, Corsarios! ¡Vamos, Corsarios! ¡Vamos, Corsarios! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, verde! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡No te cuentes! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 ¡Chiquitos por la lima o mar! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la lima o mar! ¡Familio! 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 ¡Familio!